Los diputados no aceptaron ampliar la emergencia nacional por 15 días más porque el gobierno no presentó informes sobre el manejo de la pandemia y un plan de reactivación económica. Estas son las condiciones que impusieron los legisladores el 2 de mayo cuando se aprobó la última prórroga. El gobierno no ha enviado tampoco los informes que tienen que venir acompañados, un informe completo de forma detallada de cuáles han sido las erogaciones en relación a estos 15 días de todos los recursos utilizados por el gobierno. Tampoco han llegado a esta asamblea legislativa el informe del ministro de la Defensa ni el informe del director de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, aseguró que cumplieron con las exigencias del órgano legislativo. Nosotros este día hemos venido a presentar la ley de emergencia y dentro de la ley de emergencia presentamos varios reportes. Presentamos el reporte de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional Civil, de Gobernación y también presentamos el plan de reactivación económica. Debido a que los otros dos instrumentos legales que tiene el gobierno para controlar la pandemia vencen la próxima semana, los diputados planean crear una nueva ley que permita equilibrar la necesidad de reactivar la economía y proteger la salud de los salvadoreños. Y esta reunión que hemos tenido hoy, por supuesto, con los especialistas del Colegio Médico, creo que nos sirve como insumo para la propuesta que nosotros pensamos presentarle, por supuesto, al pueblo salvadoreño. Con lo que hemos aprendido esta tarde de todos estos expertos, entendemos que estamos en una fase de circulación en las comunidades del virus, por lo cual se hace fundamental el rol que puedan jugar los consejos municipales y los comités de prevención donde el presidente es el alcalde. Para darle sustento técnico a la nueva normativa, los parlamentarios consultaron al Colegio Médico quienes tienen valoraciones diferentes a las del gobierno. Tenemos que dejar completamente claro que nosotros no estamos recomendando el levantamiento abrupto de la cuarentena. Hacemos un llamado a la población que si no se dejen llevar por la desinformación. Desde la gremial estamos claros que hay una técnica para ir revirtiendo una cuarentena en la cual se tiene que trabajar, se tiene que hacer un análisis técnico. La gente de Taiwán, del Centro de Control de Enfermedades de Taiwán, y nos comentaron como ellos nunca suspendieron el transporte público allá, que es mucho más utilizado que el nuestro. Tengo que tener una población de 24 millones de personas. No podían darse salud. Entonces, esa no es una medida sanitaria realmente. Es una medida de restricción de movimiento. Hay que aclararlo. Para este lunes está programada la sesión plenaria donde se abordarán las nuevas medidas para contener el avance del coronavirus y los paliativos para la pandemia. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.